El bloque de oposición del Consejo Municipal presentó una moción con el fin de solicitarle al alcalde Jeffrey Montoya que continúe las gestiones pertinentes con las autoridades que corresponda y se coloque en los tres rótulos acordados y que para este efecto incluya en el presupuesto ordinario 2024 los recursos económicos requeridos para la elaboración y colocación en cada una de las entradas al cantón como son en Barú, en el límite, con el cantón de Buenos Aires y en Villa Mills tal como se acordó en la Comisión de Reactivación Económica de Pérez Celedón Explicaron que desde el año 2020 la Comisión de Reactivación Económica del Consejo Municipal de Pérez Celedón de la cual forma parte el alcalde, se acordó iniciar las gestiones de estos rótulos En este tema se avanzó, inclusive se definió con el alcalde el color y contenido de los rótulos Además que en dos ocasiones se consultó al alcalde el avance en las gestiones y les indicó que estaba coordinando con el Instituto Costaricense de Electricidad y con el Consejo Nacional de Vialidad Sumado a ello, que hace más de tres años el alcalde no ha rendido un informe del avance a este consejo municipal y tampoco se ha materializado la colocación de dichos rótulos que buscaban posicionar a Pérez Celedón como un lugar turístico y lleno de historia pues se acordó incluir en los rótulos la frase Bienvenidos a Pérez Celedón, San Isidro de El General Ciudad Mártir Eso es un acuerdo prácticamente del año 2020 en plena pandemia y es un acuerdo en firme de la Comisión de Reactivación Económica y de ese consejo votada de manera unánime por los nueve y bien se puede continuar en las gestiones para que eso se materialice pero además de eso que ese presupuesto en varias redundancias en el presupuesto ordinario 2024 los recursos necesarios para que eso se materialice todavía este cantón tiene rezago en materia de empleo tiene rezago en infraestructura turística no nos posicionamos a nivel cultural, no nos posicionamos a nivel histórico todavía estamos esperando hace dos meses que la Comisión y que corresponda al asunto de la carretera que estamos pidiendo se declare en la carretera nacional Pedro Calderón está en la Comisión durmiendo el sueño de los gustos desde hace dos meses tengo entendido que tienen tiempo de no reunirse y ahí también está otra cuestión que tiene que ver con historia igual que estos rótulos que queremos posicionar y quiso la Comisión y quiso este consejo posicionar a estas ciudades como Ciudad Mártir y ubicarla dentro de la geografía turística de ese país la moción no fue aprobada por la mayoría que la tiene la fracción del partido Unidad Social Cristiana